La vida tiene más sabor cuando disfrutás los mejores postres y yogures. Manfrey, solo con la mejor leche. El consejo de cada miércoles en el mostrador, si estás pensando en invertir, Córdoba tiene el mejor producto para ofrecerte. Ciudad Gama, el emprendimiento más grande del interior del país, donde pagás en cuotas fijas, pagás en pesos, y si tenés algún bien podés ponerlo como parte de pago. Ciudad Gama, el emprendimiento más importante del interior del país, donde tu dinero te puede dar muy buenas ganancias. ¿Querés consultarlo? www.ciudadgama.com Allí encontrarás todas las respuestas a tu nueva inversión. Ciudad Gama que presenta, por supuesto, el bloque de Luis Dalaglio, el bloque de herramientas. Bueno, buenas noches. Ya Luis es dueño de su bloque. No es el bloque de herramientas, sino el bloque de Luis Dalaglio. Bien, muy bien. ¿Usted? Bien, bárbaro. Bueno, hoy estamos hablando de la madurez de los negocios, pero hay algo que está llamando poderosamente la atención. Nosotros ya hemos hablado varias veces de este tema, y es el advenimiento de las redes sociales en los negocios. Ahora, cuando eso se ve desde el usuario, los números son tremendos, ¿no? Sí, sobre todo termina justificando de por qué hay que estar en las redes sociales, en algunos casos, donde obviamente lo permite, digamos, la actividad y la marca y otras actividades que tienen otro tipo de vínculos con sus clientes. Pero si nosotros tenemos en cuenta que hoy con una alta frecuencia, el 55% de los cordobeses está en Internet. ¿50? Más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población ya está en Internet, población mayor de 18 años. Obviamente crece esto a medida que se van incorporando y uno va bajando en la escala etaria. Pero ya en el promedio general es el 55% de la población. Dato que empieza a dimensionarse de otra manera en la intensidad del uso. Si uno se fija en otros datos hacia adentro, es el 55%. Y pregunta, por ejemplo, cuántos son las personas que son usuarios de redes sociales dentro de ese 55%. Y es el 80% la que es usuaria de redes sociales. Estamos hablando de Twitter, de Facebook y demás. De ese 55%, el 63% hoy sigue alguna marca en Twitter. Mirá, eso es para los que tienen alguna marca, algún negocio, y dicen, no, no sé, el 60%... 63%. Está siguiendo alguna marca. Alguna marca por Twitter. Y esa cifra sube el 82% en el caso de Facebook. Están siguiendo alguna marca. El 82% de los cordobeses es a través de Facebook. Lo cual marca no solamente esto de, valga la redundancia, marca de la importancia de las redes sociales, sino cómo ya empieza a ser un elemento atractivo para los usuarios de las redes sociales estar detrás de las marcas y de los productos. Y hay un 19% de ese 55% que hacíamos referencia en el comienzo que recuerda haber visto publicidades en redes sociales. Es decir, hay un hábito muy importante, ya no solo con lo que tiene que ver con la comunicación entre las personas y demás, sino también en esta dimensión comercial que empieza a adquirir las redes sociales como importancia para las empresas, para los comercios, para las marcas en general. Y el dato final, que me parece que es un dato muy importante, de ese 55%, el 76% reconoció nuestras encuestas que hicimos acá en la ciudad de Córdoba este año, que ya realizó algún tipo de compra a través de Internet. Es decir, de manera online. Ese es un dato realmente muy importante, porque a veces uno dice, che, pero ¿y para qué tener...? Bueno, no solo Internet sirve para difundir los productos, sino que de a poco y a medida que se van incorporando los nuevos usuarios de esto, empieza a generar ventas concretas. Es decir, un porcentaje muy alto de gente ya está haciendo algunas compras por Internet. Vos fijate, Guise, que nosotros venimos advirtiendo de que tenemos un cliente muy racional, muy informado, que utiliza mucho las redes sociales para informarse acerca de los productos y de la experiencia que se hace, sobre todo con los nuevos productos. El hecho de que este porcentaje, que significa alrededor del 40% sobre el total de la población, ya esté comercializando sus productos a través de las redes sociales, haya comprado algún producto en las redes sociales, habla de la madurez del canal. Siempre hubo mucha duda respecto de lo que podía pasar, si yo ponía el número de tarjeta, que si me iba a llegar el producto o no. Estas son barreras que ya se están dejando de lado, porque tienen que ver con la confianza que va adquiriendo el usuario con Internet y, en particular, con las redes sociales. Como siempre, Luis, muchísimas gracias. Gracias, no solo por los números, sino por las ideas que trae el programa cada miércoles. Nos vemos, Guillermo. Estaba pensando, ¿no? Se llaman redes sociales. Seguramente, en algún momento, tendrán que empezar a mutar, porque ya no son solo redes sociales, sino también parecen ser redes comerciales. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, el compromiso será el próximo miércoles, al término de síntesis, aquí por la pantalla del 12. Muy buena semana para todos. ¡Suscríbete al canal!